Reporte agroeconómico de soja. Si bien la cosecha brasilera continúa teniendo un retraso respecto al año pasado, tanto Luzda como la CONAB han incrementado recientemente sus estimaciones de producción, resaltando los valores récord que se alcanzarían en este ciclo. Por otro lado, continúan los recortes para Argentina. Recientemente, Luzda ajustó a la baja la producción de grano, la cual sigue estando por encima de lo proyectado localmente. Además, recortó la molienda, ajustando la producción de harina y sus envíos, y elevó las importaciones de poroto. En Chicago, si bien el ingreso de la cosecha brasilera, el circuito comercial y el posicionamiento de la demanda china sobre este mercado han incidido sobre la cotización, la devaluación del real frente al dólar ha ralentizado las ventas de los farmers brasileros. Además, el anuncio por parte del gobierno argentino de una nueva versión del dólar soja genera expectativas de mayor oferta en el mercado. Localmente, las cotizaciones dispares o la falta de ellas responden a la puesta en marcha de una nueva versión del programa de incremento exportador que establece un tipo de cambio diferencial para la soja, y que ha generado gran incertidumbre. A esto se suma la preocupación sobre los efectos finales del clima sobre la producción nacional. En la primera semana de funcionamiento del nuevo dólar agro, no se observó gran dinamismo en el ritmo de venta por parte de los productores. De las 6 millones de toneladas adquiridas por exportadores e industriales hasta la fecha, aún resta ponerle precio a 4,7 millones, mientras que las declaraciones juradas ascienden a 4,4, concentrándose la mayor parte de ellas en los meses de abril y mayo. En la región de influencia de la bolsa de Bahía Blanca, la incipiente cosecha arroja rindes con significativas caídas respecto al ciclo previo y por debajo de los promedios. Bolsa de cereales de Bahía Blanca.